Hola mis niñas, pues ya aquí estoy para mostrarles el catálogo de Fuller Esta es la campaña 22 y pues bueno, vamos a comenzar a mostrar y darles mi opinión de algunos productitos Ok mis chicas, espero que les sirva de algo Bueno, vamos a empezar Viene barato, 60 pesos por los dos Está bonito ¿Esto qué es? Ay, no me enfoca chicas, ahí está 70, 80 pesos ¿Qué es eso? Ah ya, cuchillos 100 pesos, están bonitos 129, 130, ¿no? La jarra con sus vasos, 130 Ay, miren, está bonito, le voy a decir a mi mamá para que guarde sus cosas Porque tiene su tapita y es de plástico, está re bien Está súper bien Pobre de mi madre, la ando endeudando también Pobrecita de ella porque A ella nunca le gustaba esto Pero con tal de, no sé Dice, pues bueno Bueno, y la verdad es que sí sale muy bueno lo de aquí, eh Por eso es que igual no se arrepiente tanto de pedir Miren qué bonito este, este me gustó Salen muy muy buenos Los platos, quedó ella fascinada con esos platos Yo los pedí para mí, pero pues a ella le gustaron Y entonces se pidió, miren, aquí vienen más platos Uh, están bonitos Porque sí son muy muy prácticos Están súper bien esos platos, eh De verdad que te cabe muy bien la comida A pesar de que están chiquitos Miren estos De todos los tamaños, chicas Está muy bien 180 Ahora sí viene barato La vez pasada venía como un poquito medio caro Pero ahorita está bien Esta cosita igual ahí la tiene mi mamá Para hacer pastel, ¿verdad? Una manguera Esta cara, ¿no? Ay, chicas, ese organizador no me gustó Chicas, está muy chiquito, eh No te cae gran cosa Bueno Yo que tengo tantas cosas, chicas La verdad es que no me funcionó No me gustó Una vela aromática Pero, este Creo que en el super hay más baratas Chicas, estos sí no se los recomiendo, eh Yo me pedí esto Y la verdad es que no dura nada Los aromatizantes para casa Este es el que yo tenía Y no me gustó también el aroma Aparte Para la buena suerte Los labiales Los labiales Estos que, a ver qué líneas son Ah, color natural Es que la verdad no me gustaron, chicas No pigmentan Están bien bonitos los tonos Pero no pigmentan Su color es muy suave Entonces, como que no le veo el caso Estos, ¿cuáles son? Ah, también color natural Pero son otros tonos Ah, estos sí, muy buenos Chicas, ya les hice un video Bueno, no sé si ya lo vieron este video Mientras, cuando yo esté subiendo este catálogo No sé si ustedes ya Habrán visto Mi video de las uñas Pero muy buena Esa línea fulguraz Para las uñas Esto estará bueno Funcionará Las sombras no me gustaron, chicas La verdad es que no Siento que no difumina Por eso no Oigan, no me han llegado estos, eh Por cierto, ahora que me acuerdo Ya van dos campañas Y no me llegaron estas sombras Ay, ay, ay Voy a pedirlo Ay, los Estos Están buenísimos Esos polvos compactos Y más el que tiene brillitos, chicas Uff Ay, están parecidos, chicas Los de Color Fun Me encantan Me encanta toda la línea de Color Fun Ay, miren Ahora viene este Como Como bálsamos, ¿no? Me voy a pedir este Yo tengo este, chicas Este Uff Qué hermoso viene Wow Ay, Dios mío No, 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 por favor Ya no quiero más Ya, ya Lo bueno es que ya me estoy dando cuenta Que varios son Este, parecidos Para que no me esté comprando Los mismos, chicas Ay, no, qué bueno Que ya todos estos ya los tengo Todos, todos, todos Por eso ya no los pediré En esta ocasión Ah, este es el que estoy esperando Que me llegue para la próxima Esto sí no los había visto, chicas Quiero ver qué tal funciona Porque Armandu Pre A mí no me gusta Porque a mí no me sirve La máscara de Armandu Pre No me gustó Entonces Y ya van varias cosas De esta marca Armandu Pre Que no me funciona Por eso Esperemos que funcione Ese Esmalte Ah, son de los que me pedí Chicas Que bueno Este Ay, chicas No sé Les digo Ahorita estoy grabando Este video Antes De hacerles Las reseñas Todavía no hago reseñas Para cuando se suba Este video Ya las reseñas Estarán listas No sé qué tal me fueron Con esos labiales Chicas Pero por eso Suscríbanse Para que no se pierdan Las reseñas Este fijador A mí no me gustó No me sirvió No le fija Este está muy bueno Ahorita que está haciendo frío Porque Hagan de cuenta Que parece que estamos En el desierto O sea En el día Un calor terrible Y en la noche Un friazo Que me reseca la piel Horrible Horrible Estoy súper súper Seca de la piel Chicas Y estas Están fabulosas Te hidratan Pero Así Rapidísimo Muy buena Para una súper Mega hidratación Estas son nuevas Chicas Esta no la había visto ¿Qué será? Probamos Ah, este aparatito Muy bueno Chicas Súper bueno Súper súper buenísimo Y no necesita pilas Chicas Muy bueno Pues este no me gustó Tanto La verdad es que no sentí Que me hiciera gran cosa La mascarilla Sí La mascarilla Sentí que sí Me funcionó El que estoy usando Ahorita Es el de color naranja Chicas Y pues bueno La verdad es que no siento Gran cosa Chicas No he sentido hasta ahorita Nada Ya les voy a hacer el video De esta crema Chicas Sí se las recomiendo Es la que estoy usando Precisamente en estos momentos Y me ha ayudado mucho En quitarme manchas No me ha aclarado Pero sí me quito Muchas manchas Que tenía muy marcadas Chicas Muy buena Muy muy buena Igual eh mis chicas Este ya hay video De este Para las que no lo han visto Pues ya Les hice reseña de esto Y también Este les voy a hacer El video De este jabón Por cierto Ya próximamente Les voy a hacer El video De estos productos Perdón Ajá Sí de este jabón Y de esta mascarilla Ok Para que estén atentas El baúl de la abuela Las dos por ciento setenta Rosa mosqueta Es que no me acuerdo Si en el otro pedí Chicas No me acuerdo Si pedí esta crema Por eso no sé Si pedirlo Voy a esperar Que me llegue Uy Esta sí Muy buena Me gustó mucho 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 Con jalea real Chicas Que estará Las cremas Sí salen buenas La verdad Es que sí Para los pies Para los golpes ¿Verdad? Igual se me antoja Uno de esos A ver que tal Estos no Pues no No me gustaron Porque Son X Para darte masaje Todo esto es Para los pies Ya me pedí Una crema Para los pies Estoy esperando Que me llegue Chicas Vamos a ver Que tal sale Estos Pues Pues fíjense Que yo tengo Estas chicas Y no me gustó Y no me gustó Su aroma Pero saben Que me di cuenta Que este Atonta Los mosquitos Zancudos Los atonta Y te da chance Que los puedas matar Entonces Igual ya les voy a hacer El video De ese Ah igual Les voy a hacer El video De estos Depiladores Mis chicas Ya los probé Les voy a hacer El video Para contarles Como me fue Igual La vez pasada Me pedí este Estoy esperando Que me llegue Para contarles Que tal Pues estos A mi Los tarros Esos No me gustaron Me dejaron El cabello Horrible Entonces Yo creo Que esto Me va a salir Lo mismo Por eso ya Esos y cosas Para el cabello Ya no Este peine Está muy caro Ya lo tuve Foca Ya lo tuve Y la verdad Es que no Me gustó Esta cosa Igual chicas Ni sirve No sale No sale bien El producto Las tijeras Si Las tijeras Tienen muy buen Filo Igual Estos chicas Los acondicionadores Pues si huele Bien rico Pero la verdad Es que a mi Si me maltrató El cabello Me lo seco Muy feo Para niñas Y niños 50 pesitos Para bebés Perfumes Para caballero 150 Es nuevo ¿No? Dos por uno Y ya está bien ¿No? Esta cremota Ya me la pedí Igual Estoy en espera De ella ¿Qué tal? Este igual Estoy en espera De este perfume Ojalá me guste Chicas Ojalá que sí Con brillitos Las kitties De nuevo salió La roja Ojalá que salga La moradita Y la blanca Son las que yo Estoy esperando Chicas Vi en los videos De Claudia Que dice Que cuando está Marcado así Es que ya Nunca más va a salir O sea Se va a agotar Este perfume A mí me encantó Chicas Pero Ah no Este no está Marcado así No Es este el que está Marcado Este igual me gustó Entonces antes de que No vuelva a salir Nunca pues me voy a pedir Otro ¿No? Este es el que me llegó Chicas Este en lugar Del sensuel O elegance Ajá El de Armandupré Chicas ¿Se acuerdan? Pues este fue el que me llegó Y se lo regresé a la señora De haber sabido Pues si me lo quedaba ¿No? Y ya Les hacía el video Pero bueno ya Ya pasó Ya ni modo 130 Está barato Este ¿Qué tal estará? Chicas Veo que está muy bonito Está bonito Pero ¿Qué tal estará? Me gustará Lola Azul 60 pesos La lista de gorillitos Igual ya me lo pedí Chicas Estoy esperando Ay chicas Estoy enojada con este Porque a mí no me duró Nada este perfume Nada Nada me duró O sea No te dura en la piel Bueno a mí no me duró Nada en la piel Una hora Así mucho Y eso fue bastante O sea Se va en segundos El aroma Este también lo tuve Ya les hice video De este Y ya Hasta aquí finaliza Mis chicas Estos son los labiales Que pues me pedí Apenas ahorita Los de Perfect Stay Y pues bueno Hasta aquí finaliza El catálogo